Enormemente agradecer la grata presencia de todas y de todos ustedes. Agradecer de corazón la bienvenida que nos dan a Tatowska. Agradecer infinitamente las muestras de cariño, pero sobre todo las muestras de amistad de muchos de los aquí presentes y de una inmensa mayoría que no solamente nos han dado esa plática, esa palma, esa charla, sino que nos han abierto las puertas de su casa. Veo en los que estamos aquí reunidos muchas y muchos amigos que a lo largo del caminar hemos tenido la fortuna de contar con ellos. Y en los ejemplos que di de la escuela primaria y de la telesecundaria años después tuvimos la oportunidad de regresar como presidente municipal y de hacer los techados de las dos instituciones educativas y de generar proyectos de alto impacto como el concreto hidráulico en donde estamos hoy reunidos. Hoy, de manera pública y como lo he venido haciendo en cada lugar que estamos caminando, tocaremos las puertas y haremos la gestión y la propuesta y el trabajo y estamos seguros que Marta Erika Alonso va a ser la gobernadora para que regresen esos servicios a Zacapuazla, para que contemos con finanzas, con licencia de manejo, con recaudación, con verificación vehicular, con constancias de antecedentes no penales y que aquí en Zacapuazla se construya como existe en Tlatlauqui o como existe en Teciutlán el centro integral de servicios. Sí, estamos haciendo visitas por colonias, ya tuvimos la oportunidad de estar hace unos días en Lindavista, hoy corresponde Octimachal de manera directa platicando con la ciudadanía. En su momento, cuando tuvimos la oportunidad de ser autoridad, se dio un proyecto importante en concreto hidráulico en tres años de gobierno. Hoy venimos a escuchar sus inquietudes, las propuestas que estamos haciendo acá es una de ellas de manera directa, la rehabilitación de su casa de salud, cuentan con casa de salud, la contratación de un médico viajero que esté en la atención de la gente uno o dos días a la semana, con un calendario de trabajo, con un seguimiento del mismo y escuchar también de propia voz las necesidades e inquietudes, muy aparte del platicar de las propuestas generales en el municipio, como es el recuperar los servicios públicos o las dependencias, vemos una buena participación de la gente, es lo que hemos estado encontrando en los lugares que estamos asistiendo y lo hemos venido platicando. Llevo un mes sin descalificar, sin golpear, sin hablar mal de nadie, no hablo mal de ningún candidato o candidata, hablo de propuestas y no hablo mal de ningún partido político, eso me ha ayudado porque no les doy pauta que a mí me peguen, porque si yo vengo en una situación de respeto, lo que tenemos que también recibir de la población es respeto y seguimos caminando y lo estaremos haciendo de aquí hasta que se permita por ley día con día. Una demanda muy sentida, hoy en día ha sido una situación diaria, estamos enterados que hace unos días, en un solo día se presentaron tres asaltos en Zacapuazla, a mano armada, los tres asaltos, en San Francisco Zacapéxpan, a escasos cinco minutos, aquí en Octimaxel me han dicho que han sido situación de inseguridad, pero no solamente acá, también en Atacpan, en Xalacapan, en el centro, en el casco, hoy la población lo que pide es que haya un cuidado, una atención, una seguridad, de manera directa la población, pero con educación, con trato, con seguimiento, con calidad, y con un responsable que sea un director que tenga el pleno conocimiento de lo que estará haciendo, es lo que estaremos impulsando, un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que vigile, que resguarde y que oriente el cuidado y la atención de la población, de sus juntas auxiliares, colonias y el casco de la ciudad. Sí, vaya, a muchos de ellos, a muchas y muchos de ellos los conozco de años, porque han sido comités de escuelas, de escuelas, de rampas, de caminos, de templos, de iglesias, de capillas, no es la primera vez que platicamos con ellos, en Tatosca, a lo largo de los años hemos caminado, aquí nos tocó aperturar el desayunador de la primaria, de la telesecundaria, hace casi 14 años, años después nos tocó aperturar los techados de las instituciones, más otras obras, pero les dije que yo no vivo, que el recordar es vivir, pero no hay que vivir del recuerdo, ahorita estamos haciendo un compromiso claro, con la población de Tatosca, y con el municipio completo, siempre a la propuesta, y no a la descalificación. Sí, tenemos entendido que Ricardo Anaya, y que seis gobernadores de Extracción Panista, estarán en Coetzalán, nos hubiera encantado que estuvieran en Zacapuazla, toman la decisión de llevar este evento a Coetzalán, pero posterior a Coetzalán, estará la candidata gobernadora, en el recinto ferial, invitamos abiertamente, a que escuchen las propuestas, de nuestra candidata, y futura gobernadora, Martírica Alonso, por el Partido Acción Nacional, estaremos dándonos cita, y escucharemos de voz propia, que está, o que estará apuntalando, para la Sierra Norte Nororiental del Estado, en beneficio de todos nosotros. Un mes, un mes, un mes, llevamos un mes caminando, y seguiremos un mes caminando, llevando propuesta clara, para todos los sectores de la sociedad, el campesino, el joven, la ama de casa, el tema de salud, tema de seguridad, tema general, que a la población le interese, saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, y mejor dicho, qué es lo que estaremos proyectando, con un equipo de trabajo, calificado, sustentado, y siempre bajo la condición, de generar un plan de trabajo, previo y establecido.